Hola, queremos invitar a todos los transportadores colombianos a que deburan a nuestra campaña Camionero Buena Onda. Esta iniciativa nace con el deseo de unir a nuestro gremio y ayudar a las personas que más lo necesitan. Buscamos un bien para Colombia y mostrarle al mundo que somos camioneros de buen corazón. Y nos puedes ayudar donando cualquier tipo de utensilio de primera necesidad, como útiles de aseo, alimentos no perecederos, ropa usada, zapatos usados, útiles escolares, todo lo que tú quieras donar, pero que salga de tu corazón. Nuestro deseo es ir por las carreteras del país y brindarle un pequeño detalle a aquellos que no tienen recursos. Si tú conoces a alguien que no sea posible ayudar, háznoslo saber. Somos un gremio que aún goza del afecto de los colombianos. Y con esta campaña podemos fortalecer nuestra imagen desarrollando esta actividad sin ánimo de lucro. Transportamos felicidad. Transportamos felicidad. Transportamos felicidad. Transportamos felicidad porque somos camioneros buena onda. Ya sabes pues mi gente, transportamos felicidad, amor por carretera. Que que llevamos en las venas 100% diesel. Dios me lo bendiga, cuídese mucho y... SLEEP IN THE VIEW! 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 SLEEP IN THE VIEW!